Llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. El buen me dijo un arriero que no hay que llevar tu dinero, pero hay que saber llevar. Con dinero existen dinero, hago siempre lo que quiero y en mi palabra lloraré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y llorar, rodar y llorar, rodar y llorar. Después me dijo el arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y en mi palabra lloraré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.